Espero que todo esté marchando de lo mejor en su día. Bien, vamos a poner la asistencia. Vamos a poner la asistencia en el aula virtual, por favor. Descomparto mi pantalla. Muy bien, estamos aquí. Esto es química orgánica 2. Química orgánica 2. Química orgánica 2, paralelo a 3. Muy bien. Asistencia a la química orgánica 2, paralelo a 3. Aquí ponemos más químicos auxiliares para el término. Más y más químicos auxiliares para el teñido de fibras. Paréntesis, industria textil. Muy bien. Guardo de cambios. Y vamos a buscar la presentación. ¿Dónde está la presentación? Sí me escuchan, ¿verdad? Supongo que sí. Estoy hablando aquí solito, controla. Sí, se escuchan. Sí, se escuchan. Gracias, gracias. Muy bien. Sé que están ahí. Eso es bueno. ¿Dónde está la presentación? Química orgánica 2. ¿Dónde está la presentación? Y químicos, químicos. ¿Dónde está? Químicos en los textiles. Estos son los buenos. Esta es la presentación. Ay, no sé cómo está en su casa, chicos, pero por aquí, por mi barrio, está haciendo un frío. Digo, qué extraño. Si estamos en pleno julio y entramos a julio y estoy con frío. Feo. Feo, feo, feo. Por eso me vi con la chompa de invierno en pleno verano. Amaneció muy bonito, pero así no sé. Bueno. ¿Dónde está la presentación? Ah, está aquí. Muy bien. Muy bien. Hablamos de esto y hablamos de esto. Propiedades físicas. De los mil secuantitos, de los mil secuantongos. Ah, aquí. Aquí nos quedamos el día de ayer. Perfecto. Ajá. Hablemos entonces, chicos, de lo que son agentes de encolado. Que en inglés es Sizing Agent. No sé si lo estoy pronunciando como tal. Pero, pues, hablemos de lo que es agentes de encolado. O sea, qué químicos se coloca, pues, para poner, para ir juntando las fibras, ¿no? Y ya te digo, lo importante es esto, ¿no? Recuerda de que los telares, los hilos, pues, van pasando por toda una serie de rodillos. Donde se pintan, se secan, hay lecciones químicas, bueno, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para bajar, básicamente, la idea de la fricción es, pues, esto de los químicos que van ahí en... De los químicos que van a la... A la... A esta lista que estamos hablando, ¿no? Entonces, agentes de encolado, se dicen Engines. Esto es, básicamente, pues, adherir a la fibra. O sea, un químico que se adhiera a la fibra. Un químico que se nos pegue a nuestra fibra. Puede ser de esto, esto... Por lo general, se lo hace sobre los hilos. Por lo general, se hace esto sobre los hilos, chicos. Pero puede darse también sobre lo que son las telas directamente, ¿no? Para que lo tengan presente. ¿Qué más? Esto lo que hace es adherirse a la... A la... A la fibra. Puede ser hilo o puede ser tela. Si hace, lo hace sobre el hilo. No lo hace sobre la tela. Y es así, ¿no? Y con esto, lo que se hace y se consigue es resistencia a la abrasión. Como te decía en la... En esta imagen de aquí, ¿no? Si tú recuerdas que todo lo que es en la industria textil, pues, tienes la fibra, los hilos, la tela que va pasando, pues, por muchos rodillos, muchas cosas que se mueven. Y, pues, eso es abrasión. Entonces, lo que busca el Sacing Aging, el agente de encolado, es, pues, hacerle más flexible, ¿no es cierto? Más elástica a la fibra y así le resistes... Es resistente a la abrasión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué depende o qué propiedades debería imprimirle este químico a los hilos y a las fibras, ¿no es cierto? Un detalle muy interesante es la humedad atmosférica, ¿de acuerdo? Que, pues, tienes una independencia de esto, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Luego, permitir la elongación natural, es decir, de que este químico se adhiera a la fibra, ¿correcto? Pero que le permita que se estire de manera natural, es decir, de que no le imprima o no le otorgue propiedades como que más elongación, ¿no es cierto? Por la presencia del químico. Y una de las cosas que es muy importante es que una vez que ha cumplido su acción, es decir, una vez de que tu hilo ha pasado por, pues, ha pasado, ha pasado, pues, por las máquinas que lo están llevando a hacer bobina, ¿no es cierto? Esto tiene que ser lavado y, pues, ya cumplió su acción, tiene que ser retirado, ¿de acuerdo? Fundamental. Por tanto, tiene que ser higroscópico, no hidroscópico, sino hidrofílico, hidrofílico químico, ¿de acuerdo? Fíjate más o menos dónde es lo que se va colocando estos químicos, ¿de acuerdo? Aquí tienes los nombres, en esta columna, ¿no es cierto? Pues, tienes los químicos más comunes, llamémosle así, como más berreados, sí, esa sería la palabra más utilizados para hacer esto de los agentes de encolado, ¿de acuerdo? En la primera columna, pues, fíjate, está el almidón, ¿de acuerdo? Y aquí les he puesto una, pues, como esquemita de la molécula del almidón. Si tú eres observador de la tabla, ¿no es cierto? Aquí en esta primera columna, pues, está una serie de fibras, ¿no es cierto? Pues, tienes algodón, tienes lana, poliéster con celulosa, poliéster con lana, simplemente poliéster, poliamidas, poliacriolimitrilos, viscosas, los triacetatos, las poliamidas y los poliésteres, depende de la fibra. Ahora no te preocupes mucho de decir, profe, ¿qué es un poliéster? ¿Qué es una poliamida? ¿Qué es una viscosa? ¿Qué es eso? No, todavía son, porque de eso ya mismo hablamos. Ya mismo hacemos esto, ya terminamos esta parte de los textiles y ya, pues, entramos a lo que son polímeros, ¿no? Entonces, fíjate, y aquí te van poniendo estas crucecitas, ¿no es cierto? Es decir, mira, estos químicos de aquí, ¿no es cierto? El almidón, este galactomal, los poliacrilatos, poliésteres, o los copolímeros vinilacetatos. Entonces, sí, pues, ¿en cuáles de estas fibras tú puedes colocarlo para que se convierta en sensing engines? Entonces, lo más común es el almidón. No sé si es que alguna vez escuchaste o a tu abuela, porque estos sí son cosas súper viejas. Estamos hablando de antes de la mitad del siglo pasado, hacia atrás, que se almidonaba la ropa. No sé si es que escuchaste esto alguna vez, puede ser tu abuela o capaz que tu bisabuela, no lo sé. Sí, porque ya en la generación de mi madre o de tu madre ya muy poco se almidonaba la ropa. O sea, ya en mi generación, que soy 20 años más que ustedes, y en su generación ya hablar de ropa almidonada ya prácticamente no existe, ¿no? Entonces, el almidón le brinda esa como protección a la abrasión. Y, pues, ¿dónde está la abrasión? Dirás, entonces, profe, ¿por qué almidonaban las telas antes? Entonces, ¿dónde está la abrasión que éstas tenían? Recuerda que ha cambiado mucho la tecnología de lavado de la ropa, ¿verdad? Y también ha cambiado la tecnología, ha ido modificándose la tecnología de lo que es el quitarle las arrugas a la ropa, ¿no? Lo que en nuestro medio llamamos planchar. Ahora, si tú recuerdas, pues, y no sé si es que has visto en algún museo o en la... Esto es muy común a veces en la casa de los abuelos, de los abuelos o de los bisabuelos, de que tienen estas planchas así grandotas, que como se planchaba antes, pues, dentro de la plancha se abría la plancha y se ponían carbones hirviendo, o sea, carbones al rojo vivo. Dentro de la plancha se la cerraba y con eso... Entonces, imagínate, es hierro muy duro, con lo cual se planchaba, eso se calentaba, me imagino, como no tienes idea. Entonces, para tratar de proteger la ropa, para que no se dañen las fibras, ¿vale? Pues, se le almidonaba la ropa, ¿de acuerdo? Pues, en algunas películas se ven, o si tú has visto una ropa almidonada, es una ropa que es súper tiesa. Una vez que está almidonada, pues, los cuellos de las camisas, en el caso de los varones, pues, eran así, tiesos, perfectos, blanquitos, ¿no? Y bueno, básicamente, ya digo, por protección de la fibra, ¿no? Vale. De esto del almidón, pues, ya vamos a hablar más adelante, cuando veamos carbohidratos, de dónde sale esta estructura, ¿no? Pero bueno, debes tener clarísimo que el almidón son dos grandes moléculas, ¿no? Una llamada amilosa y otra llamada amilopectina, para de contar. Creo que el gráfico es claro, o sea, la amilosa es lineal, o sea, son muchos de estas glucosas unidas, una tras otra, una tras otra, muchísimas largas, mientras que la amilopectina, cada seis unidades de glucosa, estos ciclohexágonos, estos heterociclos con el oxígeno, ahí son glucosas, ya te voy a contar más adelante cómo se forman estos, ¿verdad? O sea, es ramificada, ¿de acuerdo? Es ramificada. ¿Dónde tú ves amilosa y amilopectina? Ve, cuando te comes un canguil, el rato que te vas a comer un canguil para el cine, o te preparaste un poco de canguil para comerte la casa, ahí estás viendo, pues, amilosa y amilopectina, cualquier cantidad, ¿de acuerdo? Bueno, ¿por qué el almidón, bueno, y sus derivados? ¿De dónde sacas derivados del almidón? ¿Cuándo haces reaccionar estos OHs, no? Como tú ves, las cadenas son muy simples, ¿no? Pero son carbonos, hidrógenos y oxígenos, o sea, son glucosas, y lo que mejor tienen para ofrecer la reacción son los OHs, ¿no? Si tú les ves hay OHs como para dar y regalar. Entonces, cuando se dice almidón y sus derivados, significa de que, pues, por reacción química, sustituyes alguno de los OHs que ves ahí en la molécula del almidón. De esto ya te profundizo más en las siguientes unidades, pero hay que entender de que son los más importantes, ¿de acuerdo? Por su bajo precio y porque tienen un buen efecto de encolado, ¿sí? Protegen la fibra y después, pues, es fácil removerlo, que es la clave, ¿no? Con esa cantidad de OHs que tiene, imagínate, pues, esto con agua le sacas súper bien, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? El GP que tú ves ahí es el grado de polimerización, que va de 100 a 1,000 unidades. O sea, es decir, en una cadena normal de amilosa, ¿cuántas veces se repiten las glucosas? De 100 a 1,000 veces. O sea, son cadenas largas, ¿no? Por eso es lo que, pues, tenemos canil y vemos ahí el almidoncito, ¿de acuerdo? Y este COF que tú ves acá, la Chemical Oxygen Demand, que es una de las cosas que tú debes tener en cuenta, ¿sí? Porque encolas los hilos, ¿verdad? Se mueven los hilos a través de todos los mecanismos mecánicos, cumple con su función, se lava, ¿verdad? Y eso, pues, va a las aguas, definitivamente. Y esas aguas, pues, son las aguas residuales que salen del proceso textil. Y uno de los parámetros, hay varios, pero uno de los parámetros con el cual tú mides cuán contaminada o no está una agua es la famosa demanda química de oxígeno, que en inglés es Chemical Oxygen Demand. ¿De acuerdo? Y esto estaba sobre los valores de 900 a 1,000 miligramos de oxígeno por gramo. Entonces, más o menos, para que tengas una idea, ¿no es cierto? La demanda química de oxígeno es la cantidad de oxígeno que tú deberías colocarle a esa agua, ¿no es cierto? Para que, pues, se oxiden esas moléculas. Entonces, hablar de aguas, de que el almidón le imprime al agua, ¿no es cierto? Una demanda química de oxígeno entre 900 y 1,000 es altísimo, muchachos, es altísimo. Entonces, si bien cumple con su función de ser un buen agente de encolado, chuta, la contaminación no es fácil, ¿vale? Para que tengas una idea de esto de la demanda química de oxígeno, aquí en el distrito metropolitano de Quito, en el sur, junto a la estación de Quitumbe, de Terminal Quitumbe, tenemos la planta de tratamiento de aguas residuales biológicas en Quito, ¿de acuerdo? Y, pues, ellos atienen a 13 barrios de Quito. O sea, las aguas residuales urbanas de 13 barrios de Quito llegan a la planta en Quito. Las aguas residuales urbanas es todo lo que sale de tu casa, ¿no? Por el lavabo de la cocina, por las duchas, lavabo de los baños, más inodoros, ¿vale? Y ahí están metidas las lavadoras, todo, bueno. Agua de alcantarilla más fácil, ¿de acuerdo? Para que tengas una idea, que esa agua de alcantarilla más o menos en Quito, bueno, depende del día y de la hora, pero más o menos promedia los 500 de DQO, de este COT, de esta chemical oxygen, oxygen de manna, ¿de acuerdo? Entonces, eso, entonces, alto. Hablar de un COT de 900 a 1000, ¡puf! Está alto, está alto. Bastante, ya te digo, el agua de alcantarilla que llega a Quito, está en 500 más o menos. Bueno, depende del día, 50, 600, pero por ahí está, ¿no? ¿De acuerdo? Pues, aquí te pongo una tablita, más o menos, ¿no es cierto?, muy interesante, en la cual tú puedes ver cuáles son las principales fuentes del almidón, ¿sí? Pues, el almidón de la papa, el almidón del maíz, el almidón de la tapioca, pues, y fíjate, aquí te da los tamaños de los granos, ¿no? Esto ya se puede medir en micrómetros, porque imagínate, desde 100 a 1000 unidades que se repiten, la cantidad de amilosa, las unidades de glucosa por cada una de las moléculas de amilosa, fíjate, el almidón de maíz tiene full cantidad de unidades de glucosa, ¿a qué temperatura el almidón se hace pasta, se hace duro? Mira, la viscosidad de la pasta del almidón, el share stability es la estabilidad al corte, ¿de acuerdo? A las fuerzas de corte, la retrogradación, y la fuerza y elasticidad de la película que forman. Entonces, mira, si tú tendrías que escoger, estos de aquí son muy interesantes, ¿no es cierto? La viscosidad, etcétera, ya te doy una idea, que pues, si bien el almidón, todos son almidones, claro, la molécula es igual, depende mucho de estas unidades de polimerización, ¿de acuerdo? Y de ahí, pues, se desprenden estas propiedades, o sea, si tú le quieres ver, esto como, quería coger la plumita, eso, más o menos, divide la tabla así por aquí, ¿de acuerdo? Esto de aquí, influye en esto de acá abajo, o sea, las de acá abajo son consecuencias de estas de aquí arriba, ¿vale? Listo, almidón y sus derivados, ¿de acuerdo? Como te decía, las moléculas del almidón, pues, tienen OHs para dar y regalar, y, pues, esos son los que te, los que te ofrecen reacciones, entonces, ¿qué es lo más común de las reacciones de los OHs? Pues, lo más común es hacerles, transformarles en ésteres, ¿no? Transformarles en ésteres por reacciones con ácidos, ácidos fosóricos, ácidos acéticos, y, de acuerdo, pues, eso, o transformarles en éteres, ¿de acuerdo? Transformarles en éteres, en hidroxietil almidón, hidroxipotil almidón, carboxybetil almidón, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si te viene a la cabeza esta idea, y, bueno, ¿por qué se hacen estas reacciones químicas? ¿Por qué no coger el almidón tal cual como sale de la papa, o tal cual como sale del maíz, o de la tapioca, y ya, pues, aplicarlos, ¿a cuál es la necesidad? ¿de pasar por un proceso químico previo a ser utilizado? No, pues, la respuesta es sencilla, chicos, es porque en el instante en que le das reacción química, sustituyes un grupo por otro, ¿verdad? pues le imprimes distintas capacidades de las moléculas, distintas propiedades más que capacidades, distintas propiedades de las moléculas, y, pues, en este caso, puede ser de que tengas mayor estabilidad a la temperatura, o que sea, pues, menos viscoso, pero sí más resistente, y, pues, de ahí sale esto, ¿no es cierto? Esa es la idea de la química. El almidón como tal, el natural, el puro y duro, bien genial. ¿Dónde es lo que más se utiliza de forma frecuente esto de los almidones y o sus derivados? Para los agentes de encolado, cuando tienes fibras de algodón puro y sus mezclas, ¿de acuerdo? Y hay pocas cosas de algodón puro ahora, y cuando te encuentras en un vestimenta de algodón puro, pues, te cuesta un poquito más de dinero, ¿no? Te cuesta un poquito más de dinero, porque eso sí es desde una, desde la parte vegetal, que llegas a ponerte tú, ¿no? Bien. Otro de los agentes de encolado, es lo llamado como carboximetilcelulosa, ¿sí? El CMC, ¿de acuerdo? Carboximetilcelulosa. Entonces, la primera molécula que te estoy colocando ahí, es la celulosa, ¿sí? Lo que es el tallo de árboles, las hojas de la lechuga, las hojas del berro, la hierba que ves por ahí, o sea, todo el mundo vegetal, esta tiene celulosa para volviente. ¿De acuerdo? Eso te explicaré también más adelante, pero si le ves este enlace de aquí, fíjate que este enlace está dibujado para arriba, en cambio, si me regreso por un instante a la molécula del almidón, ves que ese enlace que une las glucosas está dibujado para abajo. Así de sencillo, ¿no? Aquí en el almidón, yo me puedo comer el almidón, claro, me puedo comer una papa, me puedo comer un maíz, y vea muy bien, pero si yo me quiero comer una hierba, no voy a poder procesar esa hierba que me estoy comiendo. ¿Por qué? Porque pues el enlace está en posición beta. Los que están en posición alfa son los de los almidones. Eso yo, ser humano, me lo puedo comer sin problema. Y tengo las enzimas para procesar ese enlace que está dibujado hacia abajo, posición alfa. En cambio, la hierba, la madera, ¿no es cierto? La hierba, tiene exactamente las mismas moléculas de la glucosa, pero el enlace poco está dibujado hacia arriba, la posición beta. Y claro, eso sí es propio de los rumiantes, ¿no? Las vacas comen hierba, y pues perfecto, ¿no? Tienen todas las enzimas para, para, para procesar esa hierba, y transformarla en carne, en leche, en grasa, etcétera, ¿no? Mientras que, pues nosotros no tenemos, ¿no? Ni los perros tienen eso. Vale. Esta es la celulosa como tal, y como tú ves, carboximetil, se hace la reacción química sustituyendo uno de esos grupos, ¿verdad? Mira, es carboximetil celulosa, ¿no? Que en lugar del hidrógeno, que está acá arriba de la, de lo H, ¿no es cierto? El hidrógeno del alcohol, lo, lo, sustituyes por el carboximetil, ¿vale? Y aquí tienes, la carboximetil celulosa, el grado de polimerización es alto, fíjate, de mil a siete mil unidades, que se está repitiendo, y pues de la, cuando estas van al agua, le imprimen un COD al agua, de novecientos, o sea, imagínate cuán contaminantes, son las aguas en residuales de las industrias de textiles, ¿no? Por eso son muy, en la actualidad son muy controladas, tienen que tener sistemas de tratamiento de aguas residuales muy especializados, pues para coger todos estos químicos y después poder ya enviar el agua de, de salida, pues ya hacia ríos o hacia el sistema de alcantarillado. Bueno, otros compuestos que sirven para hacer, agentes de encolado, pues tú tienes lo que es aceite de linaza, ¿de acuerdo? Que lo tienes aquí dibujado, mira, este es el aceite de linaza, este es un triglicérido, ahí donde tú lo ves, es triglicérido, si ves aquí el trieste, mira, un este, otro este, el que está acá, y otro este, el que está acá, ¿no? aceite de linaza, triglicérido, ¿de acuerdo? Mira tú, con esto te estoy diciendo de que las fuentes de triglicéridos no son, no solo son animales, también puedes tener triglicéridos en fuentes vegetales, ¿no? O acá tienes, por ejemplo, una mezcla galactosa, manosa, todos estos nombres, osa, 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 pues tiene que ver con los azúcares, con los azúcares, con los carbohidratos, y esos temas, ¿no? ¿En qué se diferencia galactosa de manosa, y de la glucosa, y de la fructosa? Pues básicamente en la posición que tienen los OHs, básicamente en la posición que tienen estos OHs, no hay más, son isómeros estructurales, y también son isómeros ópticos, ¿sí? O sea, estructuralmente son idénticas, o sea, ¿qué digo estructural? En cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos, todas tienen C, S, D, H2, CO6, pero, ¿cuál está la diferencia? Uh, pues en cómo están orientados esos OHs en el espacio, ¿no? Eso ya, ya te digo, lo hablaremos más a detalle, en lo que es, es igual a la química orgánica 2, pero, pues, en la unidad que corresponda, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tienes, pues, polivinil alcoholes sintéticos, polivinil alcohol, ¿sí? Seguro que has escuchado de su primo o hermano, el policloruro de vinilo, el famoso PVC, pues en vez del cloro tienes un OHs y tienes polivinil alcohol, ¿de acuerdo? Pues aquí está la unidad de repetición, en el PVC es cloro, en el PBA, ¿no es cierto? polivinil alcohol, pues tienes el OH en vez del cloro, y esto pues ya te da otra solubilidad, ¿no? Si en tu VPC no le puedes solubilizar en agua, pues este de aquí sí lo puedes solubilizar, ¿de acuerdo? Entonces te dice que es un copolímero, eso significa que tienes dos monómeros, ya nos estamos introduciendo poco a poco en nuestra próxima unidad, ¿sí? Del alcohol vinílico, les encantan los polímeros, tienen que utilizar nombres tradicionales, más del acetato de vinilo, ¿no? Que le estás viendo aquí. Entonces es A con B, A con B, A con B, A con B, A con B. En la siguiente unidad vamos a hablar más a detalle de cómo se forma este A con B, A con B, A con B, A con B. De acuerdo, es interesante la viscosidad que alcanzas con este agente de encolado versus el grado de polimerización que tienes. Esto es mejor utilizar este, ¿no es cierto? Cuando está en bajo grado de polimerización para fibras no polares, por ejemplo, en poliéster, ¿sí? Y mira, este valor lo vas a ir viendo repitiendo, o sea, este COS famoso que te pongo acá, pues lo vas a ir, lo vas a ver repetido en casi, todas las, las presentaciones, y siempre es para dejarte claro, ¿no es cierto? Que cuando mezclas todas estas cosas y van al agua, esas aguas tienen una demanda química de oxígeno altísima, y las plantas de tratamiento de esto pues son súper especiales, ¿vale? ¿de acuerdo? Bien, polimetilcrilatos, no sé si puedes verle cuál es el grupito funcional de estos polimetacrilatos, polimuchos, y metacrilatos, si le ves, ¿cuál sería el grupito que se va repitiendo en todo lado? ¿no? Uy, que se fueron a, a comer, y no me avisen, bueno, aquí está, ¿no? fíjate, la estructura esquemática, ¿no? Mira, el ácido acrílico, mírale solo así, mírale el, el metacrilato por acá, ¿no es cierto? Y mira, mira el éste de aquí, cuando tienes el éster, ¿no? El ácido a la sal y al éster, los tres principales, ¿verdad? Y pues, si quieres hablar de la acrilamina, fíjate, en lugar del OH, se le ha puesto un N2, ¿sí? O acrilonitrilo, en lugar de todo este grupo COOH, tiene el triple enlace con el nitrógeno, ¿sí? O el meta, o el ácido metacrílico, ¿sí? Que es el mismo ácido acrílico que lo ves acá, solo que tiene un metil ahí enchufado, ¿de acuerdo? Entonces, se puede polimerizar, como tú ves aquí, ¿no? Se va polimerizando entre estos tres, ¿de acuerdo? Este, este agente de encolado, va muy bien para lo que son fibras polares, para el algodón y las mezclas, poliésteres, poliamidas, viscosa, lana y poliacrilonitrilo. Es decir, este sirve para muchísimas cosas. Por tanto, estos polimetacrilatos, son súper producidos, ¿no? La maravilla, si funcionan para muchas fibras, y puedes encolar muchas fibras, pues, es espectacular. O sea, te vas a casar con este químico sin ningún problema, ¿no? El problema está acá. Aquí tienes el problema, ¿no? Fíjate, el chemical oxygen demand, que eso le va a imprimir al agua, es, puf, tremendo, ¿no? Condensados de poliéster, aquí tienes, aquí tienes, fíjate, porque se llaman poliésteres, su nombre lo dice muy bien, aquí tienes este, tienes un este, y aquí tienes de unión hacia la otra molécula, un este, ¿sí? Y aquí tienes otro, bueno, aquí estaría otro, este de así, ¿no? Ah, de ahí salen, pues, poliésteres, ¿sí? Pero claro, aquí no solo mandan los ésteres que se van repitiendo, de arriba abajo, sino lo que mandan mucho, en este caso, es el tipo de, el tipo de cadenas que también se están repitiendo, ¿no? Fíjate, en este caso son estas tres cadenas que se están repitiendo, y de ahí es lo que te digo, el autor de esta molécula decidió unir, pues, el benceno con esos dos carbonos, más el grupo bencénico con el grupo azul, el SO3 ahí colgando, ¿no es cierto? Basta que cambies uno, y ya cambia, pues, la molécula, evidentemente, ¿no es cierto? Y pues va a cambiar sus, las propiedades del polímero, todo como está, ¿de acuerdo? Es por eso que te decía el día de ayer, hay tantas moléculas que participan, en lo que son, en los procesos químicos para, pues, la, los químicos auxiliares para los textiles, que, no se sabe, ¿de acuerdo? Al ser ésteres, son buenos grupos como para poder formar una solución a cosas, se disuelven, se ve dentro de lo que es el agua, va bien en lo que es poliéster, ¿de acuerdo? Poliéster con poliéster, lo parecido, ¿verdad? Otra vez, el grado de polimerización, manda muchísimo, ¿sí? Y el problema es que se pueden precipitar, en presencia de cationes, polivalentes, ¿podrías dar un ejemplo, de cationes polivalentes? Un cation que sea polivalente. Dime Jorge David. ¿El hierro? El hierro es un cation polivalente, muy bien, muy bien, gracias, ¿algún otro ejemplo? Creo que la mayoría de metales de transición son cationes polivalentes. Muy bien. Está claro, no hay que darle mucha vuelta. Bien, vamos avanzando. Más agentes de encolado, aditivos, ¿de acuerdo? para el encolado, pues una cosa es encolar la fibra, para reducir la abrasión, y otra cosa, pues, es colocarles más químicos, para que sean suavizantes, que nos suavicen las fibras, y también el efecto antiestático, ¿no? De eso de las cargas estáticas. Borax, ¿has escuchado del borax? Te dice algo borax. En la farmacia alemana, que es de las, de las, tradicionales de Quito, que han, sobrevivido, pues te vendían, yo recuerdo que acompañaba a mi abuela, pero cuando yo era niño, 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 ¿qué serían? 6, 7 años, así, guauito, que me dice, vamos, hijito, acompáñame, la abuela, ¿no? Imagínate, estoy hablando hace 40 años atrás, imagínate, nos llevaba, y me llevaba a mí, íbamos a la farmacia alemana, y comprábamos borax el midón, ¿para qué haya estado bonita? Pues para las camisas de tu abuelo, o sea, la abuela todavía seguía almidonando las camisas, ¿no? Y pues, y esto le da como un efectito, más suave, y antiestático, ¿no? Pero exosulfatos, pero exosulfatos, yo recuerdo tan claro, cuando estudiaba, en química general 1, química general 2, que en mis años, y en mi malla académica, nos repetían las, la nomenclatura de muchas sustancias, decían, pero, los tíoácidos, selenoácidos, teluroácidos, peroxoácidos, y te decían, qué sé yo, ácido, o una sal, ¿no es cierto? Sulfato, diperoxosulfato de sodio, por ejemplo, pues tenías que contar los oxígenos que tenía el sulfato normal, le quitabas dos, y te quedabas con dos, y ahí ponías de los dos, bueno, te vas a acordar de todo eso, ¿no? Claro, yo en ese entonces decía, chuta, ¿cuándo me voy a encontrar con un, con estos diperoxosulfatos? Nunca, jamás, esto siempre es materia de relleno, toma, ahí la tienes, ¿no? Que es uno de los químicos para, en colado de la parte textil, ¿sí? También se pueden agregar emulsificantes y antiespumantes, ¿sí? Emulsificantes es, pues, coger una fase grasa y, pues, formar una, una solución, bueno, no solución, sino una emulsión con una fase no grasa, es decir, tener juntas, sin que se separen, algo hidrofílico con algo hidrofóbico, ¿sí? Ejemplos de emulsiones, las más comunes, la leche, la leche que te tomas de vaca, no sé, o que has visto que las personas se toman leche de vaca, pues, es una emulsión de grasa en agua, pero está todo uniforme, ¿no? En la lechita está, por eso está emulsionada. Otra emulsión que es media común es la, la, la mayonesa, ¿de acuerdo? Bueno, sí, pero la leche es de los más, de los más ejemplos, ¿no? Tienes grasas sulfatadas, aceites y ácidos grasos esterificados, ¿vale? Y agentes antiestáticos, éteres de poliglicoles, yo también me acuerdo esto de los glicoles que nos enseñaban en la orgánica 1, yo también decía, ¿y esto para qué? Van a servir, pucha, no tienes ni idea lo útiles que son esos glicoles y los polietilenglicoles, eso se vende de manera industrial, genial. Bien, veo que tengo una manita levantada, Jorge David, dime. ¿Cómo le va? Le quería preguntar, la leche es una emulsión entonces de agua y grasa, ¿verdad? Con, supongo que muchos más compuestos. Proteínas, vitaminas, básicamente. Ya, y cuando le ponemos nosotros el limón, ¿se rompe esa emulsión o qué sucede? Se rompe la emulsión, claro, lo que decimos se corta la leche, ¿verdad? Le pones un medio ácido y rompes ese equilibrio y se cortó la leche y eso significa que se rompió la emulsión, correcto. Otra emulsión, bueno, que no es tan común, pero seguro que lo debes de haber visto alguna vez de la lavadora de tu casa cuando expulsa la lavadora a su agua, ¿verdad? Sale de un agua como lechosa, así blancuzca y es porque tienes emulsión de toda la grasa que ha salido de la ropa con, pues, el agua. Entonces, por eso es lo que sale eso, lechosa. ¿Qué molécula se encarga de formar esa emulsión? Pues, todos los tensuactivos que participan en el proceso de lavado, ¿vale? Listo. Y aquí al final te he colocado, ¿no es cierto? Pues, las principales empresas que te producen agentes agentes de encolado seis y de acuerdo y te he puesto el nombre comercial que ya te digo aquí hay nombres comerciales para volverse locos, ¿no es cierto? Y, pues, al lado más o menos la clasificación, ¿de acuerdo? O sea, nunca te van a decir te vengo a vender polimetil acrilato para tu producto, ¿no? Si no te vendo bicol o sin col, es que son estos de aquí de UK los que te están vendiendo, ¿no? Eso ya lo vas a descubrir cuando, bueno, así como, fíjate, creo que te estoy dando ideas para cuando estés enfrente de una industria textil, también algunas ideas te voy poniendo en la cabeza para cuando estás dentro de lo que es una industria de químicos, ¿no? A los químicos por fuera se les trata muchísimo por su nombre comercial y claro, eso depende de cada una de las casas comerciales, ¿no es cierto? Para poder, para poder hacer, o sea, para poder le dar el nombre, por eso uno puede decir, wow, qué cantidad de químicos, profe, no pensé que eran tantos, sí, o sea, no trates de, de darle mucho la vuelta, ¿no? O sea, es mejor entender para qué sirve, ¿no es cierto? Y de ahí, pues, tratar de recordar más o menos la clasificación grande y después pasas a las particularidades y después pasas a tratar de aprender, ¿no es cierto? Pues, los nombres de cada una de estas cosas. Bien, ¿alguna duda o pregunta de los Sacing Agents? Pero la gente es de estos de encolado. ¿No? ¿Cómo estamos en el tiempo? Ok, empezamos a la una, ¿no? Apenas 45 minutos. Bien, continuemos, entonces, ya veamos si le terminamos esta presentación hoy día, ya para dejarle la, quedamos ya en la elección para la próxima semana, ¿no? Me parece que sí, ya creo que les avisé esto, sí, 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 les dije que esta semana ya terminamos todo esto de los color, teoría de color textiles y pues la próxima semana hacemos una prueba. ¿Qué día? Tenemos clase lunes, ¿no? Me parece. A ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está mi calendario? Para ver qué día les tomamos la prueba de orgánica. ¿Qué dicen? Lunes creo que tenemos orgánica, ¿no? Vamos a ver. El 12 de julio, sí. Sí, lunes 12 mira orgánica. Está bien, ¿no? Para que tengan, no es difícil esta primera unidad. Joan Estefanía Solís de Mora, dime. Sí, dije, buenas tardes, yo quería ver si la prueba nos podría tomar el martes. ¿Por qué? Es que el lunes doy prueba de cálculos, entonces. ¿Cálculos? ¿Conmigo o no? No, cálculos básicos 1. Ah, cálculos, ¿y a qué hora tienes cálculos básicos 1? A ver, a las 9 de la mañana, o sea, sé que no se cruza, pero. Uy, ya no seas bandido, yo pensé que tenía a las de 5, así, si no, pues. ¿Alguien más que esté en el caso de Joan Estefan y Solís de Mora? ¿O es la única persona que toma básicos 1? Mmm. Michelle Alejandra Núñez, dígame. Buenas tardes, Inge, yo también tomo cálculos 1. ¿Y? Ajá, y tenemos prueba el día lunes. No puede ser. Entonces, cambien cálculos. Capaz que este profe es más buena gente que yo. Taís, Pamela, Susana, Maribel. Bueno, lo voy a pensar, ¿de acuerdo? Lo voy a pensar y mañana en el PAE, pues, ya decidimos la fecha final. A ver, entonces, hablemos de esto rápido para terminar hoy día ya la sesión, ¿verdad? Químicos para el pretratamiento, ¿sí? ¿Para qué nosotros necesitamos preparar el material textil? El primero era que no se nos queme por la abrasión o bien no se las máquinas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que prepararlo para el teñido, tenemos que prepararlo para el estampado, para el aclarado óptico y para los acabados. Métodos para hacer la preparación, evidentemente, igual que fue lo que es la 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 tensión, el teñido, ¿verdad? Necesitamos considerar que aquí tenemos dos dos métodos. Pues, continuo y discontinuo, que esto también está clarísimo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí más o menos está puesta una tablita en términos súper sencillos, ¿no es cierto? Sin ser muy al detalle, es decir, a ver, si yo tengo algodón, ¿no es cierto? O lino, ¿qué proceso es? Por lo general lo que se le hace al algodón o el hilo, saicin, o sea, encolado. Mientras, si es que yo tengo, pues, poliéster, o una mezcla de poliéster y algodón, ¿no es cierto? Mira, aquí tienes todos estos procesos que le puedes hacer, ¿no es cierto? Desaicin enzimático, desaicin oxidativo, desmedialización, extracción alcalina, blenching es blanqueo, blanqueo con peroxido de hidrógeno, con hipoclorito de sodio, con clorito de sodio, con agentes reductores, etcétera, ¿no? Si tienes el ana, mira, esta es la parte de aquí, o pues es que tienes fibras sintéticas, pues, lo general es esto, es decir, para todos y cada uno de los procesos que están ahí, pues, que la fibra o el hilo va a sufrir, pues necesitas tú un agente, un producto químico que añadele, ¿de acuerdo? Entonces, así como en los equipos de tensión que nosotros vimos, ¿verdad? También tienes, pues, todo lo que son equipos para pretratamiento de las fibras y pues tú dirás, profe, ¿cuál es mejor de estos equipos? Pues depende del proceso que tengas, del tiempo que te tarde, ¿de acuerdo? ¿Por qué son diferentes las formas, profe, de un equipo con el otro? La respuesta es debido a cada uno de los fabricantes, ¿verdad? Pero bueno, más o menos, si tú le ves, pues aquí tienes tipos de los pretratamientos, tienes un roller streamer que pasa a través de los rollos y aquí, pues, les vas dando todos los baños, las duchas con los químicos o una caja en U, entonces tienes la tele y después va saliendo o una combinación del streamer, fíjate, entre los rollos y la caja en U o pues tienes algo, pues, de que pasa el rollo acá a la parte final y le va llegando el químico por la parte de abajo, ¿no? El tiempo de proceso, pues ya lo tienes ahí, ¿verdad? Entonces, todas cumplen con el trabajo, lo interesante es buscar una buena interacción entre la fibra y el químico, ¿no? Aquí tienes cómo están integradas estas líneas de producción, ¿no es cierto? Cosa de que cuando llegues a pisar una industria textil, ¿no es cierto? Pues, no te asombres y digo, ¿y qué es esto? Pues mira, primero está el sizing, bueno, aquí partes de la bobina de hilo, ¿no? Entonces, aquí está el sizing, mire, adonde se encola, se impregna y ya pues ya lo llevas acá y después pasas a lavado, ¿no? Y ya te queda limpiecito. O, la impregnación que sería, que sería, pues, colocarle el químico, ¿verdad? Para el pretratamiento, luego aquí, pues, viene acá y vas a lavado, ¿no? varios químicos para el pretratamiento, ya va lavado y aquí tienes ya la tela listita, pues, para hacer otro proceso, ¿sí? ejemplos de estos, pues, depende muchísimo de, pues, el proceso, ¿no? El proceso, entonces, si tú quieres degradar almidones, pues, aquí tienes, fíjate, enzimas, rum, y me gusta mucho esta presentación porque, pues, te doy los nombres del producto, te doy para qué es lo que se sirve, ¿no es cierto? el fabricante y aquí, pues, más o menos una idea de qué es lo que contiene, ¿no? También está agentes oxidativos para hacer desizing y, pues, aquí los tienes, ¿no? Pues, ya te digo, en la vida real no te van a decir, usted tiene aquí una mezcla de inorgánica de sales, sino te va a decir, vea, le vendo Beisoldeo que fabrica CHT y dices, uy, ¿esto qué es? Pero capaz que ni el mismo vendedor sabe la fórmula que está por dentro, ¿no? Pero bueno, aquí más o menos ya tienes una idea de qué es lo que te puede llegar, ¿no? Entonces, son enzimas, agentes oxidativos, aquí tienes agentes humectantes y detergentes, que esto también es un mundo, no tienes idea lo que son los tensoactivos, es tremendo, es un mundo gigante, o sea, es un mundo grandote de tensoactivos, ¿no? Mira, surfactantes libres para, de agentes de extracción, surfactantes que contienen auxiliares de extracción, mira, y aquí pues te da la composición de más o menos estos, ¿no? Y detergentes, ¿no? O sea, esto es tremendo la cantidad de cosas que hay, chicos. Básicamente porque la industria química da dinero, o sea, fabricar esto pues te da dinero, definitivamente, lo piensa con toda la formación de química que vas recibiendo, pues de que tu industria pues sea química, ¿no? Chévere. Acá tienes, por ejemplo, estabilizadores de las fibras, ¿no es cierto? Acá, ¿qué más tienes? Activadores para, para medio, para los blanqueos ácidos, aquí tienes más waiting agents, o sea, humectantes sería, ¿no? Sí, Betty, no, uy, este me está fallando el inglés, déjame ver, uy, ¿dónde está mi diccionario? Betty Neyjins, uf, 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 wet si es de, de húmedo. De humedad, ¿no es cierto? Esas agentes humectantes. Sí. Hay gente es para mojar, claro, ¿qué pasa? Lo que no se usa se daña, ¿no? Bueno, ya te digo, lista, quién lo fabrica y qué es lo que contiene, ¿no? Perfecto, creo que tengo más tablas, sí, tengo aquí más tablas, auxiliares para la carbonización, auxiliares auxiliares para el blanqueo, sí, y aquí los tienes, ¿no? ¿Y qué más tengo por acá? Listo, ah, lo que te decía, ¿qué es lo interesante de todo esto? Donde tú también vas a tener mucha, mucha participación, si es que en algún instante llegas a pisar la industria textil, es en el tratamiento de las aguas, ¿no? Entonces, aquí te está diciendo los límites máximos de descarga de estos compuestos, ¿no? Miran, de cromo, de cromo, 6, 2 miligramos, 0, 5 miligramos de zinc, de estaño, etcétera, ¿no? Estos son muy utilizados como mordientes también, lo que son metales polivalentes, ¿no? Entonces, aquí te dice, fíjate, el agua, más o menos, no es cierto, qué parámetros debe tener cuando es arrojada fuera de las, ya de las plantas de tratamiento, mira, 160 como máximo, ¿no? Como límites máximo para que puedas enviar tú el agua, ¿no? Aquí el Tulsma, aquí en el Ecuador, nos dice que máximo un agua que sale de una planta de tratamiento debe tener 200 de DQO, esto está 160, pues por ahí está, ¿no? Este VOD5 que tú ves aquí se conoce como demanda bióquímica de oxígeno, así como tienes demanda química de oxígeno, chemical oxygen demand, tienes el biological oxygen demand 5, ¿qué significa ese número 5? Que es una prueba que se hace un cultivo, ¿verdad? Con el agua y pues se ve cuántas bacterias, ¿no es cierto? Crecen a los 5 días y pues en función de ese crecimiento pues tú sacas la, la, ¿cómo es esto? el valor de qué tan alto es esto, ¿no? O sea, es más fácil demanda biológica de oxígeno es cuánto el agua residual impide el crecimiento de los microorganismos, más o menos, entonces mientras más alto quitas el agua en la que no puede vivir nadie, mientras más bajo y es algo que te permite la vida, ¿de acuerdo? Estos son límites máximos de lo que son descargas al medio ambiente, así como antes te hablaba de la, de cuánto te contamina, aquí te estoy diciendo de máximo, puedes echar esto al medio ambiente, ¿no? La quinta idea de esta presentación son los químicos auxiliares para el teñido, ¿de acuerdo? Recuerda que pues el 70, más o menos se consume, ¿cuántos, es decir, cuántos de estos químicos debes utilizar para el teñido? Del 60 al 70% de lo que te consumes en colorante, ¿sí? Entonces dices, wow, pero ¿cómo es eso, profe? Sí, porque son una cantidad de químicos que son muy diversos, ¿no? Entonces puedes tener tensoactivos, ¿qué hablaremos? Compostos inorgánicos, ya estás hablando en química general 1, química general 2, análisis químico, análisis instrumental, polímeros solubles en agua, vamos a hablar aquí en química orgánica 2 también, oligopolímeros también, dispersiones de polímeros también, y agentes de solubilidad que también se habla de manera común en las dos químicas, ¿vale? Entonces es una locura, si te gastas un gramo de colorantes, sabes que te vas a gastar 0,7, de 0,6 a 0,7 gramos de estos químicos que ayudan al teñido, ¿de acuerdo? Entonces, claro, no hace falta ser pues muy, no es cierto, perceptivo en esto, de qué depende del uso del químico que acompañas para el teñido, pues básicamente del tipo de fibra y del tipo de colorante, evidentemente, ¿no? Entonces, protectores para colores, es decir, protección del grupo cromóforo, protección, ¿no es cierto?, de la, de la, del cambio en el uso cromo, eso es muy bueno porque, pues, no te va a cambiar el color, ¿no es cierto? evitar de que vengan agentes oxidantes o agentes reductores a reaccionar con la molécula de la, de la, de tu colorante y que por eso te cambien, evitar, ¿no es cierto?, de que agentes de blanqueo lleguen y pues te echen a perder tu, el color de tu ropa, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, mira, igual, es que estas tablas me gustaron mucho, la verdad, esto las van a encontrar también en el documento de lectura de Nullman porque me da el nombre comercial, me da, me dice quién lo produce, ¿verdad?, y pues, para qué es usado y más o menos la composición, composición cualitativa, ¿no? O sea, porque las fórmulas de cada uno de estos, pues son, pues, ¿cómo te puedo decir?, son secretas, o sea, es el secreto industrial, no tanto es patente, sino es el secreto industrial de las empresas, ¿no? Y pues, tengo aquí otra listita de, mira, agentes humectantes y desaereadores para poder teñir, esto del desaerar es muy bueno porque si es que te quedan burbujas de aire atrapadas entre las fibras de tu tela, ¿no es cierto?, capaz que tú le colocas ahí, pues, el colorante y después se libera la burbuja y poco, digamos como que se va a ver de dónde salió la burbuja de aire, ¿no? Sí, aquí tienes, ¿no es cierto? Me gusta mucho la composición, o sea, ya me da una idea a mí como químico decir, ah, mira, qué es lo que yo tengo aquí y qué es lo que me interesa en función de qué es lo que tengo aquí, me interesa muchísimo en qué se disuelve, cómo lo puedo manejar químicamente a esto, ¿no? Y esto también te ayuda a reducir la tensión superficial del licor. Es bueno que se deduzca la tensión superficial del licor, pero claro que sí, cuando un líquido tiene menor tensión superficial, el líquido moja más, cuando un líquido tiene mucha tensión superficial, el líquido no te moja, ¿sí? El ejemplo extremo es del mercurio, ¿no es cierto?, que cuando tienes, se derrama mercurio, son las esferas perfectas, ¿no? Eso es porque el mercurio tiene una altísima tensión superficial, moja el mercurio, no, no, no te moja, ¿de acuerdo? Pero vas bajando en tensión superficial, llegamos al agua, ¿no es cierto?, ¿el agua te moja? Sí, claro, ¿por qué te moja el agua? La respuesta correcta ya para este año de universidad que estás viviendo es, el agua me moja porque tiene baja tensión superficial, si al agua tú le colocas un tensio activo, le bajas, vas aún la tensión superficial y si pensamos en esto, en los licores que van a ser tensión de nuestras fibras, tener un licor que tenga baja tensión superficial nos asegura de que se va a migrar con más facilidad, de que se va a impregnar más la fibra con el colorante. Jorge David, dime. Le quería preguntar, ¿cómo se relaciona la tensión superficial con el ángulo de contacto de los líquidos? Tú mires el ángulo de contacto y tienes una medida indirecta de la tensión superficial, eso es algo que se ve directamente en la práctica de laboratorio, ¿sí? Bueno, ya lo haremos en algún momento, ¿no? Son prácticas de fisicoquímica eso, ¿no? Pues, mientras más cerrado sea el ángulo de contacto, pues, tienes menor tensión superficial. Y al contrario, mientras más abierto sea, ¿no es cierto? Mientras más esfera sea, pues, tienes mayor tensión superficial. Se mide los ángulos de contacto de las gotas de líquidos, de las esferas de los líquidos y de ahí, pues, sacas el valor de la tensión superficial. También se ve tensión superficial por la subida en tubos capilares de los líquidos y eso, ¿no? Bien, hasta aquí el día de hoy. No sé si tengan más dudas, más preguntas. Ah, no, pues, ya estamos por acabando. ¿Qué es lo que me falta? Sulfonatos. Ah, mira, dispersantes y esterilizadores de colores, establecer el tamaño de partículas, propiedades filtrantes, aumento de la solubilidad de los colorantes, efecto antifloculante, capacidad de dispersión de carbohidratos y calcio y pruebas de rendimiento como su ejemplo, pruebas de teñido, laboratorio, pruebas de flujo y aquí tienes todos los químicos que participan. ya creo que estamos, ¿no? Si no tienen dudas o preguntas, ya está. No les, no les martirizo más porque sé que tienen que estudiar cálculos básicos, así que me despido, chicos, que tengan una buena tarde, ¿no? Inge, disculpe una preguntita, ¿cuántas preguntas van a ser en la prueba y cuánto tiempo vamos a poder, cuánto tiempo tenemos para la prueba? No sé, unas 20 preguntas, ¿será? 15, 20 preguntas y ¿a qué? 3 minutos por pregunta, 5 minutos por pregunta, no sé, pongamos que sea 20, 20 por 5, 100, ¿no? Un par de horas con eso ya estaríamos suficiente. Pero, por lo general, yo lo que hago es responder yo mismo el, 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 el cuestionario y me tomo el tiempo y después cojo mi tiempo y multiplico por 4 y ese es el tiempo que les doy a ustedes, más o menos, pero sí, por ahí, pero, ¿qué será? Ya te digo, más o menos calcula en mi caso que por lo general les doy entre 4 y 5 minutos por pregunta, ¿no? ¿Sí? Pensando de que necesitas tiempo para reflexionar y etcétera, etcétera. Gracias, Inge. Ya estamos, ¿no? Entonces ahora sí me despido, les voy a ir a ir tú. Cuídense, por favor.